Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Ina Fernández Mouján, doctora en Ciencia de la Educación y profesora libre de la Cátedra de Supervisión. Agradezco a las colegas que me han invitado a participar de este espacio y hacer algunos aportes desde mi enfoque, un enfoque que recorre hace más de 10 años las producciones de los pensamientos de las teorías críticas postcoloniales y decoloniales. Lo que denominamos teorías críticas periféricas, o sea, los pensamientos y las producciones de conocimiento que se vienen generando en América Latina desde antaño, podríamos decir, que recupera una tradición crítica latinoamericana y también crítica europea, sobre todo en los aportes hechos por Gramsci, Foucault, Derrida. Entonces, es una tradición y un enfoque que recupera los pensamientos críticos latinoamericanos, tanto del siglo XIX como XX, pero que las va a repensar también con algunas otras categorías que nos aporta el pensamiento crítico europeo. Pues bien, ahora voy a focalizar en esta clase de hoy, mi intención es hacer un aporte a el corpus teórico de un pensador latinoamericano, como decía él, soy sustantivamente político y adjetivamente pedagógico, de quien estoy hablando, hablo de Paulo Freire, un pensador que produjo en un contexto latinoamericano, del Caribe y el África, convulsionado por movimientos revolucionarios. Lo que yo quiero mostrarles hoy es cómo fue su producción, sus momentos intelectuales de producción, sus obras que van a marcar distintos momentos de producción, que si bien hay categorías que se van a conservar, otras que las va a repensar, y en ese sentido va a responder, Freire es un pensador que va a responder al momento en que vive. O sea, es un pensamiento que uno podría denominar pensamiento situado. Y recibe tres influencias, sobre todo en la pedagogía, el oprimido, su obra más importante y más radical, tres influencias anticoloniales en las que me voy a detener en algún momento principalmente, que son Fran Fanon, Albert Memmi y Amílcar Cabral. La presencia de los aportes de estos tres pensadores son sustanciales para observar cómo la pedagogía del oprimido fue una obra pensada para la formación de cuadros revolucionarios. No para la educación, pero lo que también vamos a poder ver en esta propuesta de Pablo Freire es que la pedagogía no se remite solo al ámbito del aula, sino que la pedagogía es una relación de quien quiere aprender, desea aprender, y quien desea enseñar y tiene la responsabilidad también de enseñar. O sea, es una relación de coimplicancia, eso es lo interesante en esta propuesta. Entonces no importa si somos pedagogos, si somos médicos, si somos trabajadores sociales, si somos sociólogos, en la medida que nos encontramos con los otros, ahí ya para transmitir algo, para intercambiar saberes, ahí ya estamos pudiendo hablar de una relación pedagógica. Entonces les decía, la producción de Pablo Freire es en un contexto de radicalización de las conciencias, en una crítica que avanza a una crítica al colonialismo europeo, es un contexto convulsionado por revoluciones y movimientos populares y campesinos, intelectuales, políticos, religiosos, en una postura anticolonial, antiimperialista, se denuncia el racismo colonial, recupera los mejores legados de la revolución haitiana, que ahí les recomiendo un texto de Eduardo Gruner muy interesante respecto a este tema, que profundiza, después en todo caso en la bibliografía les voy a hacer algunas recomendaciones para consulta y otras para que ustedes tengan para leer ya más en profundidad, sobre todo ligado al contexto en el cual yo voy a plantear este problema de la educación, como va a ser la propuesta de Pablo Freire, porque la propuesta de Pablo Freire es una propuesta que disrumpe cómo se venía pensando hasta ahora la relación pedagógica y en todo caso la educación. Bueno, ¿y quién es Pablo Freire? Pablo Freire es un hombre brasilero, pernambucano, nacido en un barrio pobre de Recife, esto él lo va a contar en cartas, no, en cartas no, en Pedagogía de la Esperanza va a contar bastante de algunas cuestiones de su infancia, en cartas a Cristina también, que son unas cartas a una sobrina de él, en estas obras Pablo va a ir relatando su infancia, pero que no está ajena, hay otros textos anteriores que también, en el cual él va a poner el énfasis en la infancia, en la importancia que su vida de infante tuvo para hacer lo que él luego fue, su relación con el pueblo pobre, conviviendo y viviendo los mismos avatares. Al mismo tiempo también es un intelectual, como él dice, soy sustantivamente político y adjetivamente pedagogo, o sea que es un pedagogo pero que va a poner el foco en la relación política que se establece en la educación, y por qué, vamos a ver luego por qué, es un militante y un activista de la educación popular. No vamos a encontrar definiciones sobre educación popular en la propuesta de Paulo Freire, pero sí va a atravesar toda su obra y va a devenir después esa categoría de educación popular, en mediados del siglo XX, va a cobrar otro significado que el cast en ese momento tenía, a partir de la erupción de la pedagogía de la liberación, que es la corriente en la cual Freire se va a ubicar. Entonces, ¿qué nos va a proponer? Una pedagogía del oprimido, para disputar los términos de una educación vigente, una educación que, como dice él, goza de muy buena salud, pero que deja a la mayoría de la población por fuera del sistema educativo. O sea, para ese momento que Freire empieza a pensar su propuesta pedagógica, estamos hablando de los años 60, hay en el Brasil, sobre todo en el norte de Brasil, casi un 80% de analfabetismo. Entonces, con su pedagogía del oprimido, él va a disputar las condiciones de una educación que expulsa a la mayoría de la población. Y vamos a ver cómo, también, a lo largo de esta propuesta que les voy a hacer, que luego les voy a dejar un PowerPoint para que ustedes vayan pudiendo seguir esta locución, también vamos a focalizar en dos conceptos que son claves en su obra, como es el diálogo y la pregunta, como montores de encuentros con el otro, para producir conocimiento conjuntamente. Vuelvo a repetir, no importa que sea, en una situación estrictamente llamada educativa. En un encuentro, un trabajador, un trabajadora social, en el territorio, en las escuelas, en los juzgados, en las salitas, ese y esa trabajadora social están estableciendo con aquella o aquel que concurre a demandarles algo, una relación pedagógica y vamos a ver por qué. Y también es una pedagogía, la de Paulo Freire, que está dirigida a los desarrapados del mundo, esto lo podemos ver principalmente en la obra Pedagogía de lo oprimido. Entonces, lo que yo voy a proponer acá son unas notas sobre las prácticas teórico-críticas de Paulo Freire. Él nace en 1921 y muere en 1997. Entonces, como les decía, el diálogo y la pregunta, además de la conciencia dual, opresor-oprimido, educador-educando, son categorías que van a organizar su obra, pero nosotros vamos a focalizar sobre todo en el diálogo. La pregunta y su método de intervención pedagógica, al que él va a llamar círculos de cultura, que vale la pena que hago una aclaración, que los círculos de cultura es una estrategia que Paulo Freire va a llevar al terreno de la alfabetización, primero de adultos, a partir de los aportes que le van a hacer los movimientos revolucionarios campesinos del norte de Brasil, con los cuales él, en esos años, tiene una muy buena relación. Veamos entonces cómo esta pedagogía de la liberación va a marcar un antes y un después en lo que vamos a denominar educación popular en el tercer mundo y más allá del tercer mundo para los pueblos oprimidos. Dice Freire, texto aluno, trabaja realmente a favor de las clases populares y trabaja con ellas, discutiendo acerca de sus sueños, sus deseos, sus frustraciones, sus miedos y sus alegrías. Hay un primer momento de producción, acá sí voy a entrar brevemente en la disquisición de los momentos de producción, porque vamos a ver cómo hay algunas categorías que van a permanecer, pero van a ser reformuladas. Y entonces, a partir de su obra, el estudio de su obra, que no sé si les dije que principalmente me focalizo en las influencias de Fran Fanon como gran legado de la obra, en Albert Memmi y en Amílcar Cabral, que son quienes inspiran a Paulo Freire en un enfoque radical que asume la urgencia política de aquel momento. Entonces voy a situar un primer momento de producción intelectual, que es de 1959 a 1967, que es cuando aparece publicada Educación como práctica de la libertad, y vamos a ver que aparece publicada luego del exilio, pero es una obra que es producto de su experiencia en Angicos, cuando todavía Freire no se ha ido de Brasil. Después un segundo momento, de 1967 a 1980, que aquí inaugura este momento, La pedagogía del oprimido, que es un libro escrito, que termina de escribir en 1967, 1968, por ahí relata sus reformulaciones, algunas correcciones, pero que en realidad se edita recién en 1970. Y esto es todo del 67 a 1980, lo considero un segundo momento, que es el momento del exilio, si bien Paulo Freire sale al exilio en 1963, pero acá estoy haciendo una división en relación a la publicación de sus obras. Y un tercer momento, que es la vuelta al Brasil, de 1980 a 1997, cuando muere. El método entonces, que va a recorrer toda la obra de Paulo Freire, porque en realidad él los plantea, plantea el círculo de cultura como método de intervención pedagógica, desde el inicio en educación como práctica de la libertad, hasta el final. O sea, va a ser un método, ¿sí? Que no es una técnica, que sí es un método de intervención pedagógica, que van a ser los círculos de cultura. Esto también van a ser disruptivos en relación a lo que es la relación pedagógica, tal como se entendía hasta ese momento. Entonces, la educación popular, cualquiera que sea, la sociedad en que se dé, refleja los niveles de lucha de la clase, de la lucha de clases de esa sociedad. Eso es, o sea, el círculo de cultura va a ser un espacio de toma de conciencia, de toma de conciencia del lugar que todos los participantes de ese diálogo deben realizar. Bueno, pues bien, vuelvo entonces a los momentos. El primer momento este, en 1957 a 1967, al que denomina de optimismo pedagógico. Ahí vamos a ubicar Educación como práctica de la libertad, que se edita en 1967, Alfabetización y Concientización en 1963, Educación y Actualización Brasilera, que es su tesis doctoral, pero que se va a editar post-mortem. A ver, ¿por qué yo ubico acá este primer momento de optimismo pedagógico? Porque Freire está trabajando para el gobierno populista de Yao Goulart y va a encarar una exitosa campaña de alfabetización de adultos en el norte de Brasil, que como les decía, había un 80% de población analfabeta de jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y va a encarar en Angicos, en el estado de Río Grande do Norte, esta campaña de alfabetización que junto con su equipo en 40 días van a alfabetizar a estos hombres y mujeres. Las ideas claves de este momento van a ser diálogo, libertad, concientización, cultura y círculos de cultura. Vamos a ver cómo estas categorías se van a conservar en el periodo siguiente de producción, pero se van a reformular en función de los aportes principalmente de los pensadores anticoloniales, que si bien Fanon ya aparece en Educación como Práctica de la Libertad, acá se va a profundizar la mirada anticolonial de Freire. Y acá entonces se ubicamos como obra inaugural, que es el segundo momento, que es del exilio. Paulo Freire inicia su exilio en 1964, primero se va a Bolivia y después se va a Chile, pero ¿por qué ubico acá? Porque es cuando él finaliza en este año de escribir Pedagogía de lo oprimido, que también es una obra producto de la experiencia con campesinos chilenos. Pero ya acá en la formación de cuadros políticos, no para educar analfabetos. Esa es la diferencia. Después está otra obra importante que es Extensión y Comunicación, que va a ser una obra que le va a escribir para los ingenieros agrónomos, para correrse la idea de extensión y más de comunicación y de troca de saberes y de conocimientos entre los especialistas académicos y los campesinos. El libro Concientización, que es editado en Argentina, en Buenos Aires, y Educación y Cambio, que dedica uno de sus capítulos a los trabajadores sociales y a las trabajadoras sociales. En este momento, él va a responder a la urgencia política que vive América Latina. Hay un giro radical en su concepción de educación. Por ejemplo, la idea de liberación y de concientización va a estar ya no dirigida a una idea más del personalismo católico, de una trascendencia en Dios, una comunión en la tierra, pero una trascendencia en Dios, sino una idea de liberación vinculada con el problema de la alienación. Entonces también, y acá en este periodo va a aparecer la idea de descolonización, se va a ser presente principalmente en las influencias de Fanon, la crítica al opresor como el colono que ejerce violencia, y ahí también entonces la relación educando-educador va a tener otros matices. La idea de alienación entonces y la praxis en tanto acción, reflexión, acción. Para recibir en este periodo las influencias del marxismo, de Gramsci, de Marx, de Lukács, de Cossack, de Fanon, por supuesto, de Albert Memmi, de pensadores de la fenomenología y pensadores críticos de la fenomenología, el existencialismo y el marxismo. Un tercer momento entonces es cuando Freire vuelve del exilio, y ahí vamos a ubicar las obras, la importancia del acto de leer, hacia una pedagogía a la pregunta, cartas a Cristina, pedagogía a la esperanza, cartas a quien quiere, a quien pretende enseñar. Como vamos a ver en este periodo, es un periodo en el que Freire, como participa activamente en la conformación del PT, va a estar pensando ya no solo en la educación por fuera del sistema educativo, ya viene de la experiencia anterior, donde estuvo asesorando a los gobiernos revolucionarios del África, así que ya está pensando en la posibilidad de cómo incluir sus ideas dentro de las prácticas educativas del sistema formal, va a ser secretario de Educación de Sao Pablo, y de ahí van a derivar varios de los libros que lo que van a hacer es recuperar la matriz crítica de la etapa anterior, pero ya pensando en un aporte a las políticas de educación dentro del proyecto del PT. Entonces, como les decía, el diálogo y la pregunta van a ser los motores del encuentro con nosotros. El diálogo es una idea central en la praxis freiriana. Cuando digo praxis, digo acción, reflexión, acción. Es una necesidad existencial y la posibilidad de conocer junto con otros. El con también, no es para otros, sino es con, ¿sí? En una relación de coimplicancia, responsabilidad, de reconocimiento del deseo de los otros. No solamente el deseo de aprender, sino del deseo de encontrarse, del deseo de trocar saberes y también plantear una demanda, ¿no? Como es el caso en general con el trabajador social. Pero al mismo tiempo, un diálogo que debe y que pretende de quien está en una posición, de alguna manera, de superioridad social, ¿no? Porque viene de la academia, de una actitud de humildad, ¿sí? Un diálogo que se pretende humilde, con una muy buena escucha. Un diálogo que no es el lugar del mero argumentar, no es el lugar de los consejos, sino que es una pedagogía del poder argumentar, de dejar que el otro tome la palabra, ¿sí? Que el otro pregunte y que podamos preguntar. O sea, es, vuelvo a insistir, de coimplicancia. Y también el diálogo va a ser un espacio para Freire que va a posibilitar la toma de la conciencia del ser en el mundo y de asumir la doble conciencia dual, la doble conciencia, la conciencia dual, lo va a llamar Freire. Ahí también se va a remitir a Fanon para señalar cómo cada una y cada una de nosotros portamos una doble conciencia, una conciencia oprimida y una conciencia opresora, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar, vamos a encontrar muchos de estos ejemplos en Pedagogía del Oprimido. Entonces, lo que él propone como diálogo es un lugar de interrogación que ponga en cuestión la colonialidad del poder saber, en tanto que es una estructura negadora del diálogo. O sea, en la medida que estamos inmersos en esa colonialidad, en esa persistencia en las relaciones coloniales del racismo epistémico, genérico, en la medida que estamos inmersos en eso, en la cotidiana, en las representaciones sociales, negamos el diálogo. Nos cuesta escuchar, no estamos dispuestos a trocar saberes y a ver cómo construimos conjuntamente soluciones, sino que estamos más dispuestas y dispuestos al consejo. Y en ese sentido, el espacio dialógico de esta concepción freiriana es político porque es un lugar donde se comparten y producen significados. O sea, no es un mero encuentro. Me encuentro, te aconsejo y te vas. Sino que en realidad se van a producir significados. Es como les decía, una praxis. Entonces es acción, reflexión, acción. ¿Para qué? Para la humanización, para las relaciones, para que las relaciones se tornen más humanas, para que nos hagamos cargo de nuestra humanización y en todo caso de nuestra deshumanización. Y digo más, de nuestra doble conciencia para poder transformar esta situación y el mundo injusto en el que vivimos. Entonces el espacio dialógico es un lugar en donde se debe restituir la humanización negada es un lugar de la política y de la ética. De la ética en los términos de la potencia de actuar, no de la ética ligada a la moral, sino a la potencia de ser y de vivir. Entonces la praxis dialógica va a implicar problematización e interrogación de la cultura cotidiana informal y popular, formal e institucional, sus contradicciones para ser conscientes de los patrones de poder que se encuentran implicados en toda relación. ¿Cómo en esta se puede producir subjetividad oprimida o liberada? No porque pregonemos una educación popular en torno a la liberación, vamos a provocar eso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, despojarse los prejuicios, hacer procesos intersubjetivos de reflexión, de toma de conciencia. Y esto se materializa, este diálogo, esta idea de diálogo Freire la va a materializar en los círculos de cultura. Y aquí me quiero detener, después voy a ir a la idea de círculo de cultura, me voy a explayar un poco más, pero acá me quiero detener en este libro, Educación y Cambio, que lo edita en 1976, que le va a dedicar un capítulo al rol del trabajador social, se los recomiendo para la lectura, se los voy a dejar, pero que me gustaría detenerme en algunas cuestiones puntuales que él va a sugerir. le dedica este capítulo y se pregunta por el rol del trabajador social en el proceso de cambio. Y lo que les va a proponer es dejar por un lado las posesiones ingenuas, espontaneístas, porque él va a considerar que la ingenuidad es una forma desarmada de enfrentamiento con la realidad. Dice, que hay que admirar desde adentro, escindir para volver a mirar el todo, admirarlo, que es un volver a sus partes, dice. Una operación dialéctica de acción, de praxis, de acción, reflexión, acción, necesaria que implica abstraer para alcanzar lo concreto, que es la acción misma. El rol del trabajador social va más allá de un proceso de cambio porque actúa en la estructura social y en la estructura social lo que va a señalar él muy claramente es que hay cuestiones que se conservan, ¿sí? Y tiene que captar entonces esa estructura social que es más bien reproductora y conservadora que de cambio y identificar ahí las cuestiones de conflicto que hay en esa estructura social, ¿no? En las instituciones, tanto judiciales, educativas, sociales, ¿no? Una tensión entre el cambio y la estabilidad, va a decir él. Eso es muy importante identificarlo, ¿sí? Dice él. No es que es pura estabilidad ni que entonces si nos proponemos el cambio va a haber cambios. No. Es que hay que el trabajador social dice se tiene que mover en esa estructura permanentemente dinámica y conflictiva como es la estructura social y las instituciones de esa estructura social. El trabajador social no puede ser indiferente ni neutro frente a la deshumanización o humanización, ¿no? Tiene que ir por el cambio en el sentido de la humanización, va a bregar en este capítulo. O queda a la merced de la pasividad, es alguien sometido a la propia estructura social y debe ser consciente de ello, ¿sí? Para no quedar atrapado en esa inactividad que le propone, en esa burocratización de la tarea que le propone la estructura social. Será humanista cuanto más verdadera sea su quehacer, cuanto más sea una realidad su acción y reflexión con las otras acciones de los hombres y mujeres con quienes tiene que estar en comunión, en colaboración, en convivencia. De ser consciente que lo que le presenta tanto a nivel intersubjetivo como intrasubjetivo es una tensión entre conciencia y alienación. Bueno, y luego de esta brevísima referencia a educación y cambio voy a entrar en la idea de círculos de cultura que me parece muy importante sobre todo para tal vez pensar formas distintas de intervención. Por lo que yo vengo escuchando en la cátedra y la intervención y la relación con las y los colegas de trabajo social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la carrera de trabajo social muchas de estas cuestiones sobre todo a partir de la cátedra de supervisión están dadas pero sería interesante poder pensarlas repasarlas y focalizar entonces qué está pensando Freire con esto de los círculos de cultura los círculos de cultura es una crítica ético-política a la educación bancaria es educación memorizadora que va a señalar Freire en el capítulo 2 de pedagogía del oprimido ahí pueden ir y con detalle ver qué está diciendo con educación bancaria en principio una educación alienante repetidora reproductora va a decir él y va a proponer en estos círculos de cultura en lugar del en vez de este profesor que dona repite pide memorización un coordinador de debates en lugar de ese aula discursiva en lugar de ese aula estancada pasiva un día el diálogo en lugar del alumno o la alumna con tradiciones también pasivas de silencio de mudez participantes del grupo en vez de puntos estancos de programas una programación en vez de esa programación compacta reducida una programación abierta abierta a los problemas que ese que esa situación amerita para ser abordada y unidades en todo caso de aprendizaje vuelvo a reiterar acá estamos hablando en términos pedagógicos pero esto puede ser ampliado a cualquier encuentro con el otro con les otres las ideas claves entonces del círculo de cultura va a ser que cada cultura representa un modo de vida una forma original auténtica de ser de sentir y de pensar que en tantos seres históricos enseñamos y aprendemos en ese encuentro con el otro en la interrelación en el diálogo que alfabetizarse educarse encontrarse cualquiera vuelvo a reiterar de nuestras profesiones del campo de lo social y de lo humano es aprender a leer críticamente el mundo para transformarlo a partir de este círculo de cultura y por otra parte acá hay otro elemento muy interesante que va a incluir dentro del círculo de cultura el reconocimiento de todos como sujetos históricos no como tabulas razas o lugares de depósito por eso de ahí la idea de educación bancaria sino que todos aprendemos algo del otro o de la otra un proceso de codificación y decodificación de los saberes todos enseñan y todos aprenden enseñar es desafiar a pensar la práctica la práctica social a búsquedas y a preguntas distintas de la situación en la que vivimos de lo que queremos enseñar y lo que queremos aprender y el principio dialógico es el encuentro con los otros es un acto de conocimiento esto es el principio de los círculos de cultura el encuentro con los otros es un acto de conocimiento en todo su más amplio sentido de trocar saberes de conocimiento de uno y del otro este debe partir de los niveles de percepción de los saberes cotidianos culturales de las ingenuidades de las preguntas no de las grandes preguntas sino de las preguntas pequeñas honestas sinceras que parten del deseo también de la demanda de cómo transformar las situaciones de demanda de encuentro no importa que enseñemos matemáticas biología trabajo social sino que siempre hay algo por conocer ¿no? pero ese algo por conocer no debe ser pensado como objeto el otro o la otra sino un encuentro subjetivo entonces no importa si somos trabajadores sociales o sociólogos ¿sí? lo importante es la práctica dialógica del conocer el mundo con otros para intercambiar saberes la acción pedagógica dialógica entonces en el círculo de cultura es ante todo política con otros es un acto de invención y reinvención constante para encontrar caminos que nos faciliten que nos faciliten más y más la problematización de la experiencia de los saberes del problema que queremos solucionar que pone en juego nuestras tradiciones nuestras historias que nos pone en juego en definitiva en lo que somos como seres humanos acción política que rechaza el gesto paternalista moralista de yo te digo que es bueno para vos o te aconsejo mejor que vuelvas a tu casa que no te quedes en la salita y desconozca y desconozca qué le pasa a esa otra o a ese otro de por qué permanece ahí y no podemos comprender cuál es el problema o la demanda que la queja en este sentido el círculo de cultura el diálogo es un ejercicio crítico frente a un problema una acción colectiva con otros que asume la fortaleza del débil y trama tácticas de resistencia a las injusticias y al racismo epistémico no podría concluir con esta idea respecto al potencial que tienen los círculos de cultura en tanto escucha y intercambio y diálogo pero diálogo verdadero no bla 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 yo hablo y vos escuchas no sino que pueda haber unir y venir entre en todo caso saberes cotidianos saberes académicos demandas escuchas bien entonces retomando este recorrido que hemos hecho y esta focalización tanto en el concepto de diálogo como en el círculo de cultura me gustaría presentarles a manera de esquema nada más que ustedes lo van a poder ver en la presentación que les dejo cuáles son las ideas principales que van a recorrer la obra de Paulo Freire y cuáles son los legados o sea cuáles son las teorías que van a influenciar en la propuesta y en los conceptos que como les dije inicialmente van a tener unos enfoques más ligados a un existencialismo católico y luego en el segundo momento de su producción ya van a estar recorridos por la trama de los pensamientos marxistas y anticoloniales y también de la fenomenología del existencialismo pero más ligado al marxismo entonces las ideas las podemos sintetizar en descolonización liberación revolución diálogo concientización doble conciencia conciencia dual y círculos de cultura y cuáles serían las influencias teóricas de qué pensamiento de qué corrientes del marxismo de la fenomenología de como les decía de la tradición anticolonial ahí Fanon Memi y Amilcar Cabral de la fenomenología de la teología de la liberación también Freire va a establecer un fuerte vínculo con la teología de la liberación negra norteamericana de ahí también va a hacer la denuncia al racismo colonial y por supuesto del marxismo y de neomarxistas bien con estas con estas cuestiones también también brevemente me gustaría contarles que Freire fue un perseguido político durante todos los 16 años de exilio el gobierno brasilero aún a su vuelta a Brasil el gobierno brasilero lo persiguió y hay fuentes históricas documentos desclasificados que se realizaron durante el gobierno de Ignacio Lula da Silva donde van a mostrar cómo Freire es perseguido por todo el mundo y se le va solicitando a los distintos gobiernos que no se ha recibido ni escuchado esto es una historia muy interesante que tal vez algún día si les interesa podemos profundizar con documentos en 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 la presentación que les dejo les muestro algunos documentos donde cómo es perseguido que se le solicita el gobierno militar o los servicios de inteligencia le solicitan a otros países del mundo y finalmente los quiero invitar a leer pedagogía lo oprimido para mí releer la pedagogía lo oprimido con este lente con los lentes descoloniales cobra otro sentido de tal como nos enseñaron siempre nos enseñaron que la pedagogía lo oprimido estaba dirigida a los maestros y maestras y a la educación pero en realidad la pedagogía lo oprimido tal como él lo señala desde el inicio en el prefacio está dirigido a la formación de cuadros revolucionarios a la formación de líderes de los movimientos sociales de aquel momento y es una obra que es el producto como les decía en el inicio de su relación con los campesinos y líderes y militantes del Chile previo a Salvador Allende en el gobierno de la democracia cristiana se empieza a pensar una reforma agraria y él va a trabajar muy estrechamente en ese proyecto junto con ingenieros agrónomos campesinos y militantes políticos y de ahí es que piensa la pedagogía lo oprimido además como cuenta en pedagogía la esperanza él en ese Santiago pleno de discusiones de encuentro con exilados brasileros y de otros países va a trocar y va a identificar la marca de la alienación y la doble conciencia y ahí va a profundizar en la lectura de Fran Fanon de Albert Memmi y luego en Cartas a Guinea avisó que son producto de su experiencia en África ahí va a ver crudamente las marcas más palpables y cercanas del colonialismo que perdura hasta mediados del siglo XX y que hoy ha dejado sus huellas y sus marcas en lo que nosotros llamamos la persistencia de estas marcas raciales y coloniales en la idea de colonialidad del poder saber entonces en este contexto de globalización neoliberal de pandemias que van a tono con este con esta crisis de la naturaleza de la naturaleza y de la vida de los seres humanos y de los seres vivos los invito a leer a Paulo Freire para asumir una estrategia apropiada para confrontar el conocimiento instrumental que se impone como único cambio como único camino diría también releer la pedagogía y lo oprimido es contextualizar sus tesis centrales para trazar tácticas sobre qué educación queremos para y con nuestros pueblos bueno muchísimas gracias por haberme escuchado espero que esto haya sido un aporte para seguir pensando nuestro encuentro entre teorías críticos periféricas pedagogías descoloniales y trabajo social muchas gracias